Buenas tardes, ¿volví a decirme dónde están las habitaciones de Bajarlet Kelly y Pinarzón Mes? Enseguida. Cuarto piso, habitaciones número 4005-4008, señorita. Está bien, gracias, señorita. No hay de qué. Mi querido hijo. Honor, ¿a quién se parece tu hijo? Por supuesto que a su padre, Mehmet. ¿En serio? Estuvo dentro de mí durante nueve meses. ¿Lo di a Lucy se parece a ti? Se parece a mi querido. Vamos, muchachos. Es muy pequeño aún. Dejen lo que crezca y ahí discuten del tema. Sí, es muy pequeñito. Lo dejas, no importa. Está en la mano de tu padre. Vamos, sosténla. ¿Cómo la vas a sostener? Así. Hay demasiada gente aquí. Saldré a tomar aire. ¿Gumus? ¿A dónde vas, hija? Estamos aquí, querida. Sí, lo sé, madre, pero la habitación está muy llena. Veré a Pinar luego. Iré a donde bajar. Está bien. Ah, Gumus. ¿Hace cuánto tiempo que volvió a caminar? No lo sé, madre. No lo sé. 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 No lo sé.